Así es chavales, comienza Call of Duty Black Ops 3 aquí en el canal Y lo hacemos bastante fuerte En esta ocasión quisiera compartir con vosotros el nuevo easter egg de Nooketown El cual por supuesto ayer se descubrió pero no pude hacer el vídeo Porque sabéis que estuve en el preestreno de Black Ops 3 Con lo cual no pude hacerlo en cualquier caso chicos Aquí os lo traigo, no sin antes dar las gracias a mi compañero Adri Gonca Que ha sido él el que me ha pasado por Twitter el código para descargarme el juego Muchas gracias tío, dicho esto chicos Pasamos a ver cual es el easter egg, como se hace y que es lo que nos ofrece Vamos a ello Bueno chicos aquí estamos ya preparados para descubrir el funcionamiento y el desarrollo de este easter egg Como decía chicos es costumbre que en Nooketown siempre hay algún secreto Y este evidentemente no iba a ser una excepción Bien chavales es muy sencillo de hacer Y la verdad es que es el mejor que hasta ahora han metido en los mapas de Nooketown Tenemos dos minutos para quitar todas las cabezas de los maniquís Una vez lo consigamos se activará una cosilla Pero antes de pasar a verlo evidentemente hay que explicar una serie de cosas En primer lugar chicos ya digo no es nada digamos difícil Dispasa la cabeza, pim pam, te los quitas, te los ventilas bastante rápido Sin embargo la única dificultad que podéis encontrar es que si lo hacéis solo A lo mejor los jugáis un poco el tema del tiempo, yo lo he hecho solo Con lo cual se puede hacer sin ningún problema Pero también importante, los maniquís no se encuentran siempre en la misma posición Van cambiando, tienen un patrón de respawn por así decirlo Pero no siempre van a estar en la misma zona Si jugáis 8 partidas pues a lo mejor la partida número 7 Si encuentra los robots en el mismo emplazamiento que la partida 2 Pero por lo habitual suelen cambiar entre comillas bastante de posición Bien chicos una vez consigáis en dos minutos quitar todas las cabezas Por cierto yo os recomiendo que juguéis con algún amigo o con dos colegas Para que así sea todo mucho más rápido y mucho más fácil Se activará la siguiente musiquita Así es chicos esta música nos confirma que comienza lo bueno Comienza el show Estos robots toman vida chicos como si de zombies se tratasen Y por supuesto van a intentar destruirnos Tenemos 3 toques para morir también como si de zombies se tratasen Y la verdad es que los movimientos de estos robots evidentemente Hacen referencia ya digo a un easter egg de zombies relacionado con el multijugador Aquí en Nuketown está realmente genial Como digo es bastante sencillito de hacer Se puede hacer sin ningún problema ya digo lo he hecho yo solo en menos de dos minutos Así que la dificultad no es que sea espectacular Y luego mola un montón porque son infinitos O sea salen y salen y salen Y lo bueno de esto es que cada vez salen más Con lo cual te agobias no se está genial además Nuketown Al ser tan pequeñito te encierra no se mola un montón Se pueden esquivar si bastante fácil Hay diferentes spots en los cuales ni siquiera te van a tocar Pero bueno como digo está bastante guay la idea Y es un easter egg bastante curioso Pero chicos aquí no queda la cosa Un segundo no os vayáis porque se está hablando de lo siguiente Y es que se piensa que si aguantamos durante cierto tiempo Que aún no se ha dicho contra estos zombies por así decirlo Aparecerá otra cosa más en el mapa Es tan solo un rumor nada confirmado Pero yo lo comento para que tan solo sepáis Como se está desarrollando este easter egg en las últimas horas Por cierto chicos muy importante Me gustaría comunicaros que ayer mismo Me tocó un artículo legendario En mi primer suministro Si como lo veis como lo veis No os lo creéis no Si se que muchos no os lo creéis Porque ayer por twitter lo dijo Y mucha gente Venga alfa tío no nos trole no se que Si chicos me ha tocado un artículo legendario En mi primer suministro de black ops 3 Está grabado incluso en 2.0 Con lo cual si queréis Esta misma tarde dentro de unas cuantas horas Os traeré otro vídeo más En el cual me gustaría comentaros el funcionamiento Del sistema de suministros Como conseguirlos Como conseguirlos un poquito más rápido Como funciona al 100% Y por supuesto para que veáis un artículo Legendario de call of duty Black ops 3 La suerte me acompaña ya Desde el primer momento Yo no se que va a pasar Pero bueno como digo chicos Si lo queréis Esta en vuestras manos No olvidéis dejar un buen like En este vídeo Y si es muy apoyado Dentro de unas horas Tendréis ese tutorial Para conseguir suministros Eh digamos Todo el funcionamiento Todo el sistema Como funciona Como digo al 100% Y bueno pues bueno También me veréis ahí Con ese artículo legendario Mi reacción Que es que no me lo creía Así que chicos Como digo Está en vuestra mano Poco más Como siempre Muchas gracias Un saludo Y comienza la maratón De vídeos De black ops 3 Y comienza la maratón Y comienza la maratón Y comienza la maratón Y comienza la maratón Y comienza la maratón